en la segunda jornada de trabajo de la quinta sesión estratégica de transformación territorial para la paz se instaló el comité técnico de protección de los humedales de la región del Catatumbo un espacio liderado por las comunidades en el marco de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el estado mayor de la FARC La región del Catatumbo cuenta con una gran biodiversidad, clima, recursos naturales y paisajes En ese sentido la instalación del comité técnico de protección de los humedales de la región revierte gran importancia Es demasiado importante que bajo la mesa de diálogos del gobierno nacional con las disidencias de la FARC se haya podido crear un espacio de diálogo ambiental donde uno de los acuerdos que se dio en una reunión efectuada hace más de un mes en el municipio de Ocaña fue la creación de la comisión técnica de humedales del Catatumbo Es una necesidad, nosotros como fundación venimos gestionando ese espacio hace cuatro años y hoy vemos que uno de nuestros sueños se hace en realidad generando esta estancia de participación donde las comunidades por fin puedan empoderarse de los procesos, puedan formarse puedan tener esa democratización de la información a tiempo para ellos favorecer sus territorios Para nosotros vida, para nosotros es darle a nuestros líderes, a nuestros habitantes en los territorios Tenemos una herramienta no solamente en la parte normativa sino en la practicidad para que ellos realicen esas actividades de conserva, cuido, restauración de este recurso hídrico Sin embargo, la riqueza hídrica está amenazada por la deforestación y los asentamientos humanos en las riberas del río que están asociadas a actividades ilícitas Se permite minería desde un escritorio, no se hace protección de las fuentes hídricas Se permite también la urbanización, lo mismo desde un escritorio, no se hace recorrido al territorio El tema de las basuras y lo que es la cultura de las personas como tal porque aquí también tenemos culpa nosotros los habitantes No tenemos una educación, no nos culturizamos Y aparte de eso, pues nuestros niños, ¿qué están recibiendo? ¿Cuál es el ejemplo? Entonces sí se necesita mucho la educación Lo que le podemos decir nosotros a estos grupos acá que hacen parte de esta negociación de paz que encabeza nuestro presidente Gustavo Petro es decirle que desde allí, desde el territorio, ellos también pueden hacer un trabajo importante para conservar el medio ambiente Ellos también pueden articular con los diferentes actores que están afectando y poder hacerle un llamado desde la mesa de diálogo de paz al mismo gobierno nacional a que la institucionalidad haga presencia allí a través de Corponor y a través del Ministerio del Medio Ambiente La instalación del comité hace parte de un plan de gran aliento teniendo en cuenta que el gobierno del cambio busca desarrollar la primera estrategia nacional para la adaptación al cambio climático Desde las comunidades, a través de la Junta de Acción Comunal y a través de la Fundación Catatumbo, Humedales de Catatumbo que es quien ha estado trabajando articuladamente con nosotros como comunales se tiene identificado en todo el departamento una totalidad de 1110 humedales aquí en el norte de Santander siendo Tibú el municipio con mayoría cantidad de humedales con un total de 460 humedales El presidente ha instado a los alcaldes y gobernadores a abordar el deterioro de las fuentes hídricas mediante estrategias para la recuperación de cuencas, páramos, ríos, ciénagas y humedales dentro de sus planes de desarrollo territorial